Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuario Marín y Corales, hoy vamos con cambios, de momento ya sabéis que no lo sabéis porque los que no conocéis pues no he hecho vídeos hasta entonces y ha habido un par de cambios, y es que he subido dos rocas del sur, una aquí para poner este coral que lo estaba tocando la démona y lógicamente pues estaba empezando a sufrir, la démona es muy agresiva, ya lo diremos, y como tal pues hay que tener mucho cuidadito porque bueno, lógicamente en las batallas de corales los hay muy agresivos, los hay mucho menos y eso nos hace que tengamos que tener mucho cuidado, eso por un lado y por otro es este coral que me dice aprecio muy barato, es bastante grande, si lo veis estaba caído del lado del marrón, si lo veis por este lado totalmente verde, vale, lógicamente pues donde estaba caído se ha amarronado, simplemente le he puesto para que lo ponga la luz y pierda el amarronamiento, por la forma de coral, me gustaba que fuera así y no me importa que amarrone y de momento vaya a tener ese amarronamiento y se ponga a verlo, vale, normalmente cuando un coral se cae al suelo y no le da luz por un lado, amarrone o blanquea, vale, mucho mejor que amarrone porque es que está vivo, porque si blanquea es que esa parte está muerta, entonces mucho mejor que amarrone, al final pues bueno, al final son acumulaciones o lanteras, que son de color marrón y ya está, en cuanto le dé la luz, pues ese coral volverá a estar verde poco a poco, así que hay que darle poca, hay que darle un poco de, hay que tener un poquito de paciencia, vale, y por otro lado pues éste que estaba atrás, que lo hacía verde pues haberlo tocado, lo he manipulado y tal, y se han salido puntas, una la he puesto aquí, si veis ahí he puesto una, un frac, un desqueje, y ha perdido alguna, pero volverá a estar poniendo seguro, y por aquí la minca que la he colocado aquí, de momento sin epoxi, vale, y luego pues este plato verde, este desqueje, me lo ha regalado, así que vamos a intentar desquejar también, otra de plato verde, en este momento ya veis que los tacos se dan muy bien, vale, entonces, bueno, comentaros que por ahí he tapado a un caracol vermétido, que son estos que piensan la babilla y tocan un poquito los cojones a los corales, así que el momento ha quedado de esta manera, vale, no está al azar, las piedras nunca se pueden al azar, en este caso he estado estudiado, yo tardo bastante en poner las piedras, me tiene que gustar mucho, creo que la forma del aquascaping en el acuario es sagrado y es vital para que un acuario quede bonito o no, creo que en este país no se cuida del aquascaping para nada, no digo que este sea mejor, vale, pero cada uno tiene que tener una personalidad, lo que se puede poner son piedras encima de otras porque son colares sin ningún tipo de personalidad, vale, son acuarios que tienen poca personalidad, entonces, eso por un lado, esto queda, para la gente que me gusta, a la gente que no, a mi me gusta como ha quedado, nada, simplemente dos, dos, ese es el pequeñazo que entra, mucho bonito que ha comentado, hay que tener mucho cuidado con el aquascaping porque es la personalidad del acuario y es la que va a dar la forma independientemente de los corales que tengamos, entonces es muy importante tener un aquascaping cuidado, trabajado, prediseñado inicialmente y trabajar en él, o sea, yo, pues, hay gente que está en Japón, por ejemplo, en el aquascaping, hay gente en el aquascaping que puede estar un mes haciendo un aquascaping, dos y tres meses solo haciendo un aquascaping, y aquí en España es coger las piedras y las para adentro y colocarlas un poquito, yo creo que hay que cuidar un poquito más para que el aquario luzca mucho más bonito y con un poquito de gusto se puedan hacer cosas muy chulas, vale, luego, por otro lado, estamos medicando los peces, vale, no solo con metronidazol, sino ahora estamos echándole antibiótico y vitaminas, ¿para qué?, pues, para, bueno, por reforzar un poquito los peces, por algún momento he llegado a pensar que, bueno, pues que, sobre todo por el sojal, que está un pelín, un pelín flojete, el sojal es un pel duro que se agraza, hay que tener, hay que ver que algo está bajando la guaya en el acuario, que puede estar molestando a los peces y, por lo tanto, pues hay que medicar, ¿no?, el metronidazol es uno de los aspectos, uno de los, de los medicamentos que son muy útiles y luego, pues hay otro tipo de, de antibióticos, en este caso me lo han preparado y ya un día que lleva, sé que lleva vitaminas y que lleva, eh, mastic y que lleva antibióticos, ¿vale?, por lo tanto, pues bueno, las peces le cosecha un poquito, no sé si se nota la mejoría, lleva un par de días, desde luego, si veis, el grupo prácticamente no tiene que ir al controlante, por lo tanto, pues bueno, algo lógicamente destacado, ¿vale?, y, 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 bueno, por otro lado, sí que me han estado, otra cosita, me han estado preguntando por qué con una luz roja en el sur, bueno, vamos a ver, esto es, cada uno tiene, la estrella, como dicen, tiene su librito, ¿no?, esto es un solidez mía, yo siempre, el aspecto, claro, el espectro azul, el espectro rojo, es un espectro que es muy, eh, coincidado por las algas, de hecho, esta pantalla, que es una, es una pantalla, eh, es una radio de Cote, tiene este espectro completo, o sea, tiene azul, tiene morado, tiene verde, tiene rojo, bueno, el rojo hay que bajarle mucho, si no queremos que nos abunden las, las algas, porque, bueno, pues es la parte de la luz que más, o que mejor, eh, usan las algas para hacer la fotosíntesis, de recordar que los corales no son algas, y los corales no hacen fotosíntesis, los corales usan a otras algas, las hollantelas, para que les salga la fotosíntesis, y ese azúcar beneficiarse de ellas. Pero las algas son plantas normales, como las que tenemos en la naturaleza, o sea, como las tenemos en la tierra, en la, en el, en la parte terrestre, y necesitar de esa luz, la luz roja es uno de los que más, que más le gusta las algas. Entonces, yo lo que, lo que he hecho, y con esta materia que hay en esta parte del acuario, y que salgan las algas, aquí abajo, me da igual, todo lo contrario, todas esas algas que se sacan de abajo, para chupar toda, 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 la materia que hay en el agua, y de la mitad, del medio, ¿vale? Y ese es el tema, no tengo una luz roja porque me haya, se me haya trocado, ¿no? Simplemente, pues, porque, bueno, yo entiendo que es así, de hecho, a veces esta luz a mí me quemó la chareta, o sea, esta luz potente, y la chareta la ha quitado, de momento la brezo, pues, oye, si se va generando algas, pues esa alga, no van a salir arriba, pues salgan en menos cantidad de agua, ¿vale? Ese es el tema por el que, eh, tengo el sur con luz roja, también hay una luz blanca para trabajar, pero yo lo que, yo la que dejo por la noche es la luz roja, para que, bueno, de alguna manera, se agarra más en el sur, que no te más, o de mentes, me importa que se agarra más. Y por lo demás, pues nada, chicos, aquí veis el acuario, pues, como siempre, me habéis una pregunta por ahí por el canal, que tal, y para que hasta el tiempo que no subía vídeos, bueno, ahí cada día y medio es tiempo, el otro día me puse a hacer los cambios, que, bueno, de vez en cuando, pues, es muy divertido hacer cambios en un acuario establecido, como este, y... y merece la pena cambiar. Con el remortijo de piedras, pues, sacas un poquito de mierda, y, bueno, el agua, lógicamente, la columna de agua se me ha llenado de fosfatos, si ahora midiéramos fosfatos, pues, estaría en torno a 0,30, fácilmente, fácil, ¿eh? que no lo pide ni medir hoy, pero, bueno, más o menos por ahí, y vi, ya es que esperar a que los fosfatos sean eliminados por las propias corales, porque es alimento, y se vaya, vaya bajando con el tiempo, ¿vale? Aún así tenemos resina puesta, por lo tanto, ya facilitando ese consumo de fosfato que se ha ido generando en hacer cambios de roca, mover roca, mover sustrato, etcétera, etcétera. Por otro lado, la diatomea, pues, como veis, está en este lado, a mí no me preocupa, porque, pues, es un tema de, es un tema de algún exceso de silicatos, o yo, en cierto, un exceso de, de, trazas, ¿vale? En el medidor de trazas puse un mililitro diario, pero no lo tengo una libra, por lo tanto, puede haber entrado dos más, y poner trazas un mililitro diario en un acuario donde estoy haciendo una vez de agua, es una bestialidad, yo creo que con un mililitro cada tres días, más que es suficiente en cuanto trazas. Y recordad que los trazas pueden provocar diatomea, aunque no lo parezca, yo he venido en época de echar traza, y justo siempre va a salir diatomea, aunque no haya silicatos generado, ¿vale? O sea, las trazas tienen componentes que a los diatomeas les gusta, aparte de silicatos. Así que mucho cuidado, que alimentáis con traza, o que alimentáis traza para sacar colores a los corales, el exceso provoca diatomea. Diatomea en la marrón, agua de ciano, bueno, en general, desajustes, ¿vale? No digo solo diatomea, en general, desajustes, porque a veces es muy difícil identificar la diatomea con respecto a una variedad de ciano, que puede ser un ciano más roncete. O sea, que mucho cuidado, ¿vale? Que a veces no es ciano y es, perdón, no es ciento mea y es ciano. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. El acuario, ya veis, que sigue en orden. Los peces están, yo, lo mejor que nunca. O muy bien, en general. Bueno, os lo apunté, os lo apunté. El cromis y libis, o el cañichueles y libis, perdón. Se lanzan con un ojo. Creo que ha sido el bicolor este. A ver si lo llamo. Y no tiene un ojo. Con lo cual, podía vivir, no hay problema, pero uno de los cavidades está vacío. ¿Vale? Ha sido uno de los peces, no sé exactamente, ¿eh? Pues la zan para ojo. Así que, bueno, como veis, pues está seguro. Así que, nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier historia, pues me la ponéis por mensaje. Si puedo y tengo tiempo, pues os contesto. Y si no, pues os siento. No hay tiempo para todo en la vida. Así que nada, un saludo y cuidaos. Chao. Chao. Chao.